Digo, si ha de ser así, pues creo que me imitan al bautizo, ¿no? Pero no creo. Fuertes rumores salieron a la luz sobre la paternidad del exesposo de Galilea Montijo, de quien anunció su separación hace tan solo un mes. Según informes, la ruptura fue causada por una tercera en discordia, y bruto de esa relación extramarital, nació un bebé que hace poco acaba de nacer. Lo que se sabe de la mujer es que es aún más joven que el político mexicano, siendo su belleza lo que lo atrapara. Pero, ¿qué tiene que decir la tapatía de la paternidad de Fernando Reina? Pues qué rápido, muchacho, ¿no? Y hablando de la misteriosa mujer, que ahora presume su exesposo y con quien ya formaría una familia, dijo... No, no se sabe, no se sabe de eso, y la verdad es que a mí también me sorprendió. Yo lo que sé es que no es cierto, pero yo no soy nadie para estar hablando de la vida de la gente, ¿no? Sin hacer mutis, la conductora reaccionó bastante bien como para haber terminado hace poquito con el padre de su hijo. No sé, yo no voy a hablar de la vida de nadie, menos de la personal. Si bien Galilea nunca comentó que su ex le haya sido infiel, ahora es cuando lo alienta que siga su camino y formalice con alguna compañera. Él es un hombre ya soltero, es un excelente papá, lo único que nos interesa es que los dos seamos felices. También aprovechó las cámaras para reafirmar que su separación con Fernando Reina fue en buenos términos y sin terceros. Siempre les dije aquí, no, hubo terceros en discordia, fue una decisión de adultos. Y aunque se aceptó que al día de hoy su separación sigue siendo un duelo en proceso, le deseó todo lo mejor a su ex. Es un duelo, te tienes que ir acoplando a tu nueva vida. Digo, si se ha de ser así, pues a mí me tienen el bautizo, ¿no? Pero no creo. Y finalizó diciendo que de su lado está abierta al amor y encontrar a su príncipe azul que la haga volver a soñar. Yo siempre le voy a decir que sí al amor. Yo soy una perdida enamorada. Siempre voy a estar abierta a ser feliz. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre cómo Maribel Guardia habla de la nueva relación de la vida de su hijo. Aquí te lo dejo.